Oración, ah, Príncipe Mammon, para, atraer la abundancia económica. Príncipe Mammon, fuente de la abundancia, y, la prosperidad. Hoy vengo, ante tu presencia. Seón gratitud y esperanza, en mi corazón. Reconozco que la riqueza material, es una bendición, y busco tu guía y apoyo, para atraerla a mi vida, de manera positiva. Que mi mente esté abierta, a las oportunidades financieras, que se presenten. Y que mi corazón, esté lleno de confianza, en mi capacidad, para lograr el éxito financiero. Que cada acción que tome, esté llena de determinación, y, esfuerzo, para cosechar los frutos, de la perseverancia, en el camino hacia la abundancia. En este momento de reflexión, dejo atrás cualquier creencia limitante, y abrazo la creencia, en mi capacidad, para atraer la prosperidad, y, la riqueza. Que la energía del dinero, fluya hacia mi vida, como un regalo divino punto de tu parte. Y que lo utilice con sabiduría, y responsabilidad, para mi beneficio, y el de los demás. Que la gratitud y la generosidad, sean mis compañeras constantes. Para compartir, con quienes necesitan, y contribuir al bienestar, de la comunidad. Príncipe Mammon, te pido que me ilumines, en la toma de decisiones financieras, y que mi camino esté marcado, por la prosperidad, y el crecimiento económico. Que cada día, sea una oportunidad, para aumentar mi riqueza, y contribuir al bien común. Con gratitud en mi corazón, y la certeza, de que merezco la prosperidad. Salve Mammon, salve Mammon, salve Mammon.